¡Viva! 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 ¡Baila! ¡Perugina! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver en línea! ¡Viva la canción de Sacacaraca! ¡Vamos a ver los bolos de Sacacaracando! ¡Viva la canción de Sacacaraca! ¡Viva la canción de Sacacaracando! ¡Viva la canción de Sacacaraca! ¡Viva la canción de Sacacaracando! ¡Viva la canción de Sacacaracando! ¡Viva la canción de Sacacaracando! ¡Viva la canción! ¡Vámonos! Llegados, todos, vamos a bailar Con la burbuja, vamos a bailar Con la burbuja, el ritmo a esa razón Arriba, fe, toca, me toca ¡Vámonos! Llegados, todos, vamos a bailar Con la burbuja, el ritmo a esa razón Arriba, fe, toca, me toca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!